Una vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes, yo nunca he negado mis orígenes paternales. Siempre he dicho que mi madre es boricua, que mi padre es dominicano y que soy nacido y criado aquí en Nueva York. Yo creo que la confusión está en lo siguiente. ¿Qué me siento? Me siento dominicano. Bueno, hago estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso. Pero también siento que es un poco injusto el que se diga cosas que no tienen sentido. ¿De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad? Yo llevo más de dos décadas ser presentado la República Dominicana Global. Yo no me siento dominicano cuando me conviene. Yo me siento dominicano los 365 días del año. Yo me siento dominicano cuando yo estoy en un estadio en Argentina, en Chile, en México, y pese a que hay pocos compatriotas, yo cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana. Yo me siento dominicano cuando una disquera me dice, ¿tú estás seguro que quieres lanzar esta producción utopía de bachatas tradicionales en temporada urbana? Y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. ¿Ok? Yo me siento más dominicano que muchos de los que están en este momento en las redes sociales, crucificándome, y perdonen la expresión, hablando mierda. Yo llevo más de dos décadas ser presentando la República Dominicana Global. Yo no me siento dominicano cuando me conviene. Yo me siento dominicano.